Hola, desde la Concejalía de Comercio vamos a editar un vídeo corporativo con la intención de fomentar el consumo interno dentro de la población y colaborar así con todas las entidades como empresas que desarrollan su actividad la intención dar a conocer todas las empresas que prestan servicio en la localidad y ayudarles en la medida que podamos a paliar la crisis con esto queremos que consumas en cubas que todo lo que te has que hacer si puedes lo hagas en el pueblo con las empresas que prestan el servicio hola a todos somos nuevas en esta plaza llevamos abiertas desde el día 10 de septiembre aquí tenéis vuestra farmacia para que si tenéis algún problema con vuestra medicación o vuestra salud intentaremos ayudaros en todo lo que sea que os vaya bien con nosotras un saludo hola muy buenos días me llamo domenica sí camarera de lenzos burger grill estamos situados en la plaza de la fuente número 6 y os ofrecemos un trato súper agradable y que os sintáis como en casa así que ya sabéis venir y consumir en cubas soy carlos la mayoría ya me conocéis de la cocina de cubas para los que no nos conozcáis os cuento un poco lo que os ofrecemos de nuestras especialidades de comida sobre todo pollos asados ya lo sabéis pero tenemos muchos platos caseros macarrones migas las paellas muy importante muy ricas carne de la abuela ternera y bueno las croquetas y otros guisos acordaros de llamar siempre para reservar lo que los fines de semana sabéis que se acaban estamos abiertos viernes sábados domingos y los festivos también más adelante seguramente entre semana abriremos más días bueno aquí os esperamos hola me llamo javier soy el dueño de la papelería de cubas de la sagra y del receptor mixto de loterías como veréis tenemos puesto tipo de artículos de papelería sobre todo artículos de colegio consumibles y bueno básicamente eso en papelería también somos los receptores de cuerdas ahora tenemos loterías y apuestas del estado donde podéis sellar todas vuestras quinielas vuestras apuestas y haceros ricos aquí por supuesto y esperemos que en esta navidad en el sorteo del gordo de navidad pues nos hagamos ricos este año nada más un saludo adiós hola me llamo beatriz estamos en san sara en la calle san sebastián número 5 abrimos a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche damos raciones de orejas chopitos calamares de lo que queráis además tenemos bocadillos y un buen desayuno como vais a ver ahora mismo estoy en el buen punto hola buenos días somos ceibo inmobiliaria estamos en cuba de la sagra en la calle san sebastián número 26 nos dedicamos al sector inmobiliario principalmente producto obra nueva y segunda mano en la localidad y alrededores trabajamos también producto bancario entidades bancarias con las cuales colaboramos y luego también queremos dar un servicio completo al al entorno al municipio trabajamos las reformas amoblamientos proyectos arquitectura también tenemos servicios de telefonía móvil de luz y gas además de seguros tanto de protección de alquileres como seguros del hogar ese es el principal producto que tenemos en la zona hola qué tal soy silvia díaz soy la dueña de esta tienda de ropa que veis aquí se llama sidimo y está ubicada en cuba de la sagra en la calle cuenca número 13 el local como podéis ver hay ropita de mujer dedicada a toda la mujer con todas las tallas con todas las edades y también ropita para los niños y las niñas estamos aquí para poder vestirte encontrar tu estilo lo que más te favorece sobre todo a un módico precio hola soy beatriz la directora del centro estética cala bueno pues aquí nos dedicamos a tratamientos personalizados para todas nuestras clientas como veis estamos haciendo una manicura en este momento trabajamos con productos skeindor vale que es una marca una marca líder en el sector de la cosmética y todos nuestros tratamientos son muy personalizados vale trabajamos con láser somos especialistas en tratamientos faciales en diagnóstico facial bueno os animo a que vengáis estamos en la calle real número 38 en cubas de la sagra os esperamos encantadas hola buenos días somos adela rico y laura escarpa veterinarias del centro veterinario cubas estamos en la calle real 38 de cubas de la sagra para todo lo que necesites para vuestros animales de compañía os vamos a enseñar las dependencias aquí tenemos una sala de operaciones de rayos x ecografía y luego tenemos una consulta donde atendemos previamente antes de decidir si pasan a la siguiente sala o no está en nuestra consulta y también tenemos una pequeña tienda en la que tenemos artículos de primera necesidad también para todo aquello que podéis necesitar también estamos de lunes a viernes ahora mismo con el coronavirus pues bueno hemos tenido que cambiar un poquito nuestro horario pero abarcamos un horario amplio dentro del día para poder atender todo disponemos también del servicio de peluquería para dejar guapos a vuestros animales hola a todos mi nombre es lucía soy la odontóloga general de clínica cubas aquí es donde trabajo este es el gabinete donde realizamos todos los servicios de odontología como odontopediatría implantología endodoncia bueno pues por aquí os voy a enseñar el gabinete de podología en el que se realizan estudios de la pisada la podóloga está especializada en pie diabético realiza todos los servicios de podología y por aquí tenemos el gabinete de fisio nuestra fisioterapeuta es osteópata también y bueno por último os voy a enseñar el despacho en el que está mi compañera realizando gestiones bueno pues estamos en la calle santa juana número 13 al lado del colegio fuentes claras y estamos aquí para lo que necesitéis gracias gracias por la visita hasta luego hola me llamo sandra de desma estamos en el restaurante las nuevas tinajas tenemos desayunos tenemos menús tenemos raciones tenemos dos salones también y nuestra especialidad es arroz con bogavante os esperamos a todos en la calle nuestra señora del sagrado corazón número 26 muchísimas gracias a todos soy la farmacéutica de cubas me llamo teresita de jesús llevo en este guanavilloso pueblo desde 1987 y bueno estoy para servir a todos los cuberos lo que quieran la calle está situada en la calle la nave número 6 frente al centro de salud buenas tardes mi nombre es manuel representó al centro de restación y servicios estamos dedicados a hostelería en cuba de la sagra calle la nave número 6 una experiencia de 50 años de hostelería nuestro servicio aquí es comida casera desayunos meriendas cualquier tipo de eventos dedicación a ello por encima de toda la atención al cliente y buen servicio muchas gracias hola soy beatriz propietaria de la clínica es hice dental de cubas trabajamos la odontología por especialidades estamos situados en la calle real número 38 acceso por la calle del cementerio al lado del chino llevamos cinco años en el pueblo y esperamos quedarnos muchos más así que os esperamos a la calle de cuba de la calle Estamos aquí en Cúbar de la Sagra. Yo soy vendedora ambulante, llevo 40 años en la venta ambulante. Pues tengo que darle las gracias al Ayuntamiento de Cúbar de la Sagra porque me ha permitido trabajar aquí. Estoy muy contenta porque la gente de Cúbar es muy leal. No me fallan, me tienen sus encargos, sus cosas y vienen a comprarme. Y yo vivo aquí en Cúbar y estoy encantada, la verdad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos de todo, como veréis. Tenemos ropa interior, tenemos ropa de moda también, para señora, para caballero. Así que aquí os espero. Y ahora estoy aquí con mi compañera, que vende aceitunas, vende bollito, vende dulce, que está todo muy rico. Yo soy diabética, pero también tiene cosas para diabéticos, ¿vale? O sea, que de vez en cuando pico un poquito, pero bueno. Y lo tiene muy bien, muy bien colocado, muy bien. Esta es mi compañera Joli, ¿eh? Mi compañera Joli. Joli, saluda. Entonces, bueno, estamos aquí en el mercadillo, para cuando queráis venir a comprar algo a Joli, que ya tiene su clientela también, ¿eh? Pero soy muy fiel. Un saludo. Joli, saluda. Bueno, aquí estamos en Cubas de la Sagra, y aquí venimos los viernes, y según lo veis, ese es un mercadillo que se ha hecho, que llevamos dos meses aquí prácticamente. Salud, gracias. Aquí os esperamos, vecinos de la Sagra. Bueno, ya estamos con usted. Hola, buenos días. Me llamo Henry Mitchell, y estamos en la churrería de Cubas. Los invitamos a comer churros con chocolate, borras de chocolate, tenemos churros normales, tenemos café. Estamos aquí abiertos de viernes a domingo. Hola, buenos días, vecinos de Cubas de la Sagra. Soy Nacho Martín, presidente del Centro Comercial Cubas Plaza. Os quiero invitar a que vengáis a conocernos, y a comprar en los comercios de Cubas, ¿vale? En este Centro Comercial tenemos un supermercado, una academia, una cafetería, una peluquería, una tienda de ropa, y hay cuatro oficinas de empresas que se dedican, entre otras cosas, a la reparación de autorradios y navegadores, estructuras de hormigón, servicios informáticos, publicidad y artes gráficas. También disponemos de espacios promocionales puntuales en los espacios que tenemos en común. Os invito a que vengáis conmigo a comprar en los comercios de Cubas de la Sagra en el Centro Comercial. Hola, soy Raquel, de la peluquería de Milamores. Estaremos encantados de atenderle, en hacerle todo tipo de servicios de peluquería y de estética, tratamientos faciales, corporales, extensiones, y todo tipo de trabajos. Estamos en el Centro Comercial de Cubas Plaza, en Cubar de la Sagra, esperando su visita. Pues hola, soy Tamara, esta es mi tienda, Mis Caprichos, es una tienda de moda y complementos, ¿vale? Tengo a disposición de los clientes una gran variedad de artículos, cosas para los niños también, pantalones, cazadoras, cosas de camisetas de chico, bolsos, bueno, pues un poquito de todo para dar el servicio. Estamos aquí en el Centro Comercial de Cubas de la Sagra, ¿vale? En la primera planta. Os espero a todos. Muchas gracias. Hola a todos. Dejadme que me presente, soy Vanessa, teacher vanem, me conocéis así. Nuestro centro es English Empire College y estamos ubicados en el Centro Comercial Cubas Plaza, en la planta baja, frente al supermercado. Nuestras andaduras comenzaron en septiembre del 2015 y desde entonces hemos conseguido adaptarnos a todas las necesidades de la zona, especialmente en coles bilingües, con natural, social, ya sabéis, eso que nos piden los profes. Nuestro centro no es una academia convencional, partimos de la motivación del alumno para que ellos tengan las herramientas y poder ejercer un poco de manera autónoma en ese proceso educativo. Además, tenemos cierta experiencia con secundaria, bachillerato, esa selectividad que tanto nos cuesta. Lo que más nos gusta es llegar al alumno, pero también el adulto, porque ¿a quién no le piden inglés a día de hoy? Nuestro objetivo con adultos es empoderaros, daros ese scaffolding para llegar a ese éxito laboral y personal, a esa superación. Nos encantaría que vinierais porque, aunque estamos online, ha sido nuestra clave del éxito desde la pandemia, tenemos ciertas clases que son presenciales aquí, en English Empire College. Si os apetece, cumplimos con todas las medidas de seguridad y nos encantaría que nos preguntaréis todo lo que necesitéis, sin ningún compromiso. ¿Os animáis? Venid para acá y nos conocéis. Nosotros vamos a la frijería Italiano Cubas. Mi nombre es Titu. Yo vengo del kebab, frijas, follo asado, hamburguesa, bocadillo, por la mañana desayunar. Esperamos aquí. Un saludo. En el centro comercial Cubas Plaza disponemos de espacios promocionales puntuales para empresas y productos y también tenemos locales en venta y en alquiler para montar vuestra pequeña y mediana empresa. Os esperamos a que vengáis a ver nuestros locales y nuestros espacios disponibles. Hola, estamos en la escuela de danza Tania Sánchez en Cubas Bailamos y Tú, en Cubas de la Sagra, Callejón Santa Juana 2. Así que nada, pasad, que os enseño por dentro todo. Bueno, pues ahora evidentemente con la situación en la que estamos pues todo con sus medidas de seguridad y nada, pues aquí tenemos clases de baile desde niños de tres años hasta adultos, moderno, flamenco, zumba, yoga, ahora estamos intentando volver a sacar grupo de latinos y bueno, pues aquí venimos a aprender a bailar, a pasar un buen rato a desconectar, así que nada, os invito a todos a peques y a mayores a venir a nuestra escuela y a disfrutar de un ambiente agradable y a desestresarnos que nos hace falta a todos. Os mando un beso. Hola, soy Nieves de Nueva Imagen Peluqueros. Aquí estamos al servicio de todos los clientes para todo el que quiera venir. Estamos en calle Real número 14, teléfono 91 814 2767 32. Como concejal de comunicación me toca despedir esta campaña de comercio para animar a todos los cuberos a que compréis en vuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.